La gente la iban a liberar a Susy. Sergio había ido a buscarnos para que fuéramos con él. ¡No, no! Pero a último momento, la cosa se complicó. ¿Dónde estás? Te llamo. ¿Qué pasó? Se dio vuelta. ¿Quién? La mina, Micaela, se dio vuelta. Dijo, declaró otra cosa y le terminó embarrándola, le terminó echando la culpa a Susy. No sé si va a zafar, Susy. ¿Cómo no va a zafar? Si vos dijiste que esta mina iba a decir que vos ibas a hablar con ella. No, la mina dice lo que quiere. ¿Cómo dice lo que quiere? No puede darlo. ¿Para dónde se dio vuelta? ¿Qué hace acá? ¿Qué haces acá? Hablé con Micaela. Se dio vuelta. Bueno, se asustó. ¿La asustaste? No. ¿Qué haces acá? Me vengo a entregar. ¿De verdad? Sí, ok. Bueno, no me hagan pensar mucho porque espero ver lo mejor, ¿o no? Sí. Quédate acá. No te muevas. Perdón, hay un señor ahí, del delado. Se quiere entregar. Soy un trucho. Yo tenía mucho miedo y pensé que era lo mejor. La verdad que me asusté. Pensé que tenía que vender el departamento, el auto. Y pensé que era lo mejor. Pero bueno, tampoco se puede vivir escapándose todo el tiempo. ¿No? Por favor, señor. Tranquilo, por favor. Vamos. No se puede vivir con miedo y con vergüenza. Porque eso no es vivir. ¿Estás bien? Sí. Tuve mucho miedo de no salir. Gracias. 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 A él le tenés que agradecer porque se entregó. ¿Qué había que hacer? ¿Matarlo o agradecerlo? O las dos cosas. Un minutito. ¿Le puedo...? ¿Qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Eh? Susi. No me lo voy a perdonar nunca. ¿Pero por qué me hiciste esto? Porque yo confío en vos y me entregué y te quise hacer un favor. Sí, ya lo sé. Yo ya no sabía que me iba a enamorar de vos. ¿Qué? Sos una mujer maravillosa. Y los seres maravillosos este mundo los hace mierda. Te voy a extrañar mucho. Te volvió pena. Vamos. Ay, tío, tío, que me abogabas, tío. Perdón, perdón. Ay, cuánto amor. Bueno, perdón. No me mareaste. Bueno, yo... Sergio. No, que gracias por todo. No, no. Me alegra que esté todo bien. Yo la verdad que te quise dar un beso... Antes por... No sé por qué. Soy un tarado. No, no fue... Sí, claro. Así que... Bueno, gracias por todo de nuevo. De nada. Sí. Ven. Ven. Hay que mirar, tonta.